Música Inspira a Dios en tu sonrisa como la brisa Que va deprisa sonrojando tus mejillas No calles, habla, más que mirala Son palabras tratadas como arcas traficadas En el mundo de los sueños O líricos son los deseos Líricos son tus pensamientos Explota tu arte, amate, cuídate, quiérete Desvállese, no es perecer, levántate No solo eres cuerpo biológico Aplica lo lógico de la visión del nuevo mundo ¿Cuál es tu misión, misión? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eras tú? Te siento, te siento, mi cuerpo lento Te siento, te siento, aún no estoy muerto Te siento, te siento, mi cuerpo lento Te siento, te siento, aún no estoy muerto Te siento, te siento, aún no estoy muerto Rojas la sangre, no será de mente tu alma Guarda la prisa, ten calma, son tantas mentes Entre gentes, algunas grises, otras apacibles No estés triste, cuenta conmigo Seré tu amigo De lo nuevo a lo viejo Hay un trayecto, no ilumines tu proyecto Camino a distancia, perseverancia Entre lo elegante y lo sencillo Que te ganas, más palabras, más rimas, más sonrisas Más palabras, más rimas, más sonrisas Te siento, te siento, mi cuerpo lento Te siento, te siento, aún no estoy muerto Bendita a, pum, pu, 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 puusing seakan y cancelar